¡No! ¡Yo quiero! ¡No, Marcos! ¡Yo quiero mirar! ¡No! ¡Yo! ¡Yo quiero comerme un helado! ¡Sí! ¡Yo también quiero un helado! Hola, Marcos. Hola, Beatriz. ¿Por qué tenéis la nevera abierta? Estábamos buscando un helado, pero no hemos encontrado nada. ¿Estáis buscando un helado? Parece ser que realmente no hay nada. ¡Ah! ¿Y qué podríamos hacer? ¡Sí! ¡Estoy muy triste! Creo que tengo una idea. Podríamos hacer el helado nosotros. ¿Y cómo se hace un helado? El helado se hace con leche. ¿Y de dónde sacamos la leche? ¡De las vacas! ¡Ah! ¡Pues tenemos que ir a una granja! ¡Sí! ¡A una granja! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Pues ya nos podemos ir! Delante se sentará Marcos. Y detrás se sentará Beatriz. ¡Pues ya podemos irnos! ¡Sí! ¡Cómo sí! ¡Ah! ¡Marcos y Beatriz, mirad! Aquí hay una granja. ¡Oh, qué guay! ¡Marcos y Beatriz, mirad! ¡Una vaca! ¡Oh, una vaca! ¡Sí, qué bonita es! Aquí tenemos un cubo. Ahora lo vamos a llenar de leche. ¡Hola, vaquita! ¿Qué? ¿Nos podrías dar un poquito de leche? ¡Fantástico! ¡Guau! ¡Y ya tenemos el cubo lleno de leche! ¡Muchas gracias, querida vaquita! ¡Mirad, Marcos, Beatriz! ¡Tenemos el cubo lleno de leche! ¡Ja, ja! ¡Es totalmente blanca! Yo que pensaba que también podía ser rosa. ¡Ah! ¡Cuánta leche! ¡Perfecto! Ahora que ya tenemos la leche, vamos a ir a buscar frutas y frutos del bosque. ¡Muchas gracias, querida! ¡Muchas gracias, querida! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, querida! naranja, aquí tenemos una pera, aquí una manzana. Beatriz, Marcos y vosotros qué fruta querríais probar. ¡Yo quiero un helado de fresa! Y también quiero un helado de piña. Y ahora te toca a ti, Marcos. Y tú, Marcos, ¿qué helado quieres? A mí me encanta la naranja. ¡Yo quiero que todo mi helado sea de naranja! Pues ya lo tenemos todo, así que ahora vamos a preparar unos helados riquísimos. Aquí tenemos la naranja, aquí la fresita y aquí la piña. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Para empezar, tenemos que sacar nuestra batidora. Por fin, yo quiero que mi helado sea el primero. De acuerdo, Marcos. Ahora por fin vamos a poder batir el helado. ¡Mirad, chicos! El helado ya está listo. Mira, Marcos, aquí tenemos tu helado. ¡Tiene un aspecto delicioso! ¡Muy bien, Beatriz! Pues ahora vamos a hacer tu helado. ¡Sí! ¡De fresa y de piña! Ahora vamos a añadir el primer ingrediente, la fresa. Perfecto, con el primer ingrediente ya estamos. Ahora vamos a poner la piña. ¡Y ya está! ¡Cerramos la batidora y encendemos el maíz! ¡Tu helado tiene un color increíble! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Y ahora, para que los helados tengan una forma bonita, vamos a utilizar la máquina de hacer helados. ¡Guau! Esta máquina de hacer helados es impresionante. Perfecto. Ahora el helado de naranja lo ponemos aquí. ¡Mira, Marcos! ¡Qué helado tan increíble! ¡Una bomba explosiva de sabor! ¡Yo también! ¡Yo también quiero un helado como el de Marcos! ¡Por supuesto, Beatriz! ¡No te preocupes! Este va a ser un helado de dos sabores sabrosos. ¡Ya es la hora! Beatriz, mira cómo se han fundido los dos sabores en un helado riquísimo. ¡Mmm! ¡Parece un helado de fantasía! Marcos, Beatriz, tenéis unos helados preciosos. ¿Y tú qué? ¿También eres capaz de hacer un helado así de rico? Si te ha gustado el vídeo pon like y suscríbete al canal. ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Gracias!